Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y aquí tengo mi Apple One Fat, una consola que tiene casi 10 años de haber salido al mercado. Yo la he disfrutado mucho. Quiero hablarles acerca de los problemas recurrentes o de la historia de esta consola en el transcurso de estos 10 años. Ahora, quiero comentarles que una de las cosas que amenazaron la adquisición o la salida del mercado inicial de esta consola es que se decía que no iba a traer esta bandeja donde se introducen los discos. O sea, esta consola usted agarra un disco como este, usted lo introduce aquí y ya lo absorbe. Bueno, y en breve pues va a salir el disco por ahí que lo está leyendo y bueno, hace una previa instalación y lo puede jugar. El asunto, allá está ahí el juego, como pueden ver, bueno, se vino para acá. Como les dije, está haciendo una previa instalación, ya van a ver ustedes, yo entro a él y sale que está haciendo una previa instalación. Se instala incluso desde el mismo disco, se hace la instalación. Entonces, pero lo voy a cancelar porque solo les quería enseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final? Bueno, que la comunidad empezó a quejarse, a demandar que no, que eso estaba mal. Y al final, pues, la Microsoft sacó la consola con la bandeja, con lector de Blu-ray. Pero, salió con una limitación, que a mí me parece grave esa limitación. Y es que usted, esta consola, no la puede iniciar a jugar. O sea, si usted la compra nueva en su caja, no la puede solo sacar y empezar a jugar a menos que tenga internet. Es un, para mí, y para la comunidad gamer, eso fue realmente un problema. Un problema. Imagínese, porque no todos, no todos tienen acceso a internet, no todo el mundo, no todas las personas en el mundo que quieren su consola, o todos los gamers, tienen acceso a internet. Hay muchos que no tienen internet. Y quieren su consolita y jugar tranquilo. Entonces, esta consola vino con esa limitación. Y, a través del tiempo, después de 10 años después, salió la nueva generación de consolas, que son los Xbox Series. Y siguieron conservando la limitación. O sea, después de esta consola, salió el Evo One S. Después del Evo One S, salió el Evo One X. Siempre en la línea de Evo One, ¿verdad? De esa misma generación, pero como una, como actualizaciones de la misma consola. Y siguieron trayendo la misma limitante. O sea, que si usted no tiene internet, no puede crear un perfil para poder jugar. Eso, téngalo claro. Y fue un problema grave. Atrasó las ventas en la consola. Afectó la fidelidad de muchos gamers, ¿verdad? Por esa limitante. O sea, ya no había libertad. Pero claro, usted puede, o puede, o podía, o puede todavía. Pues si ahora consigue usted la consola. Y si la consigue y sin perfiles. Usted puede claramente conseguirse su consola. Conectarla a internet. Crear unos 4 o 5 perfiles si usted quiere. El único problema es que cada perfil requiere un correo electrónico, ¿verdad? Y acceso a la cuenta. Porque le mandan un mensajito, un enlace, una cosita ahí. Entonces, usted puede ir a conectar una vez y crear 5 perfiles. Y ahí lo deja. Después la puede desconectar si quiere. O sea, no necesita en la consola estar conectado a internet de manera permanente para poderla usar. No, 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 no. Quiero aclarar eso. Quiero dejar bien clarito eso. Esta consola puede usarla sin internet, sin ningún problema. Años. Puede pasar años jugándola sin internet. Toda vez que tenga el disco, como en el caso mío. Miren, esta consola yo no la tengo conectada a internet. Y cuando introduje el disco, lo primero que hizo fue empezar a instalarlo. Pero la instalación la hace desde el mismo disco, no es de internet. Entonces, hace la pre-instalación y luego pues me permite jugar el juego, ¿verdad? Eso sin necesidad de internet. Pero ya tengo un perfil creado. O sea, aquí tengo como 4 o 5 perfiles que tengo creado en esta consola. Claro, puede tener solo uno. No es necesario que tenga 5. Puede tener un solo perfil y jugar con invitados, con los otros. Claro, está eso. Entonces, fue una limitante, amigo. Incómodo hasta hoy. Una de las cosas que como jugador, como youtuber, sigue resintiéndome. Es que hayan puesto esa limitante. Esta consola está diseñada como para gente de mucha élite, imagínese. Gente que sepa mucho de internet, de conectarse, crear un correo, de tener smartphone. O sea, como que esta consola fue pensada desde un inicio para personas con un alto poder adquisitivo. O sea, que si tenía la consola, tiene que tener también las demás cosas. O sea, tener internet, tener una computadora, un smartphone para acceder a la cuenta de correo electrónico con la que había creado el perfil. Entonces, a mi parecer, es una de las cosas que me resintieron. Pero, es una consola que respecto al hardware o software, amigos, genial hasta el día de hoy. Una consola silenciosa. Está en silencio. Fíjense que ahorita está tirando aire aquí, apenita así. Y yo puedo entrar a un juego. Por ejemplo, puedo entrar a Grand Auto. Y es raro que se escuche el abanico. Hay un momentito que apenita se oye el abanico que se acelera un poquitín para enfriar el sistema. Pero luego, sigue silencioso. Una máquina robusta que a través de este tiempo, como dice el título, la Xbox One Fat, a través del tiempo, hasta el día de hoy, a casi 10 años de haber salido al mercado, sigue demostrando que es un software de alta calidad. Otra cosa que no gustó demasiado, es el transformador. Bueno, la consola es enorme. Pero eso es casi común en la primer consola que sale de cada empresa. Las rivales, por ejemplo, la Playstation, igual. Sacó su consola enorme. Un poco más pequeña que esta, pero igual grande. Más ruidosa, sí. Entonces, una cosa de esta, otra cosa que fue un poquito desfavorable, fue el transformador muy grande. Que se siguió el mismo sistema que se tenía en las consolas anteriores, la Xbox 360. Siempre sacó transformador. Y hubo varias versiones de Xbox 360. El Core, Arcade, Elite, después sale el Slim. Después sale el Slim Elite y todo tenía su transformador por fuera. Entonces, la Evo Bofa, pues, siguió esa misma cultura. Salió con su transformador. Fueron unas cosas de las que, a mí parecer, es demasiado. Imaginen, qué semejante máquina. Gran transformador. O sea, eso no es nada. También venía exigido a comprar el Kinect también. Imagínense cuánto aparatos. Pero bueno, a cambio de eso tan enorme ahí que teníamos que tener y acomodar, o que tenemos, porque esta consola está totalmente aceptable para adquirirse ahorita. Imagínense, aparte, tenemos que desocupar un buen espacio para ella. Pero a cambio, tiene algo importante al día de hoy. Tiene un precio barato. Pero es una consola, perdón, que la pagué accidentalmente. Es una consola barata. Es una consola silenciosa. Barata porque anda alrededor de los 200 dólares de promedio. La puede dar hasta 160 dólares. 160 dólares en adelante. Hasta, no sé, 250, 300 quizás. Depende el tipo de juegos que le den. Depende cuántos juegos le den. Porque a veces no es solo el equipo en sí. A veces depende con cuántos controles viene o con cuántos juegos viene en físico. Eso es importante. Eso le da un valor. Eso le eleva el valor de la consola. Entonces, esta consola ahorita la encuentra a un buen precio. Nos va a ocupar un gran espacio en nuestro sistema donde vamos a jugar. Pero a cambio, vamos a conseguir a bajo precio una consola silenciosa, robusta, excelente máquina, amigo. Los problemas que ha dado son raros y contados. O sea, yo tengo una pequeña sala de juego. Hay varias personas que han acudido a mí para que les revise consolas de este tipo o de varios tipos. Y créame que las personas que vienen con Evo One Fat con un problema que necesitan reparar son poquísimas. Más bien otras consolas de la competencia muy frecuente que den un problema u otro. Muchos problemas. Esta consola da poquísimos problemas. El problema que me dio a mí es que tiene condensación de líquido. Por ejemplo, en invierno, en invierno se le condensa un poco de líquido y hay una pieza interna pues que hay que cambiársela. Ya, porque esa pieza se puede quemar por la condensación de líquido. Otra cosa que el transformador hay que darle mantenimiento también porque tiene sistema de ventilación propio. Hay un abanico circulando aire ahí por dentro y hay que estarle dando mantenimiento de vez en cuando. O sea, que al mismo tiempo que usted le da mantenimiento a la consola, por lo menos cada año, de que la mande a limpiar y cambiarle la pasta térmica, también tiene que limpiar el transformador. Entonces, varias personas han venido con la consola con problemas y lo más frecuente, amigos, es el transformador que necesita cambio. Se les ha quemado, no le han dado el mantenimiento apropiado y se les ha dañado, tal vez se ha fundido. Entonces, hay que hacerle cambio. Otro problema frecuente, como les digo, es ellos, tienen una condensación de líquido cuando estamos en invierno. Entonces, hay que darle mantenimiento. O sea, se les mete mugre y la misma mugre, cuando hay condensación de líquido, pues hace que se cree una mezcla ahí rara que hace que los circuitos fallen. Así que es muy importante para evitar eso en la consola, pues darle mantenimiento al menos una vez al año. Pero, se soluciona cambiándole una piececilla, por ahí. Eso fue lo que pasó conmigo cuando me dio ese problema, ¿verdad? Entonces, este año, amigo, vale la pena la consola. Se encuentra a un promedio de 200 dólares. Puede jugar casi cualquier juego en ella. O sea, es compatible con los controles de las nuevas generaciones, como el Xbox Series S, Xbox Series X. Y es compatible hacia atrás con los juegos. O sea, los Xbox de Xbox 360, en su mayoría, son compatibles con la consola. Podría decir que los juegos principales, lo más importante, los puede jugar perfectamente usted también en la consola. Así que se los recomiendo. Hoy en día, si tiene su presupuesto un poquito ajustado, no se preocupe. No se esmere demasiado en comprar las nuevas generaciones. Con un Xbox One Fat, amigo, usted resuelve, porque vale la pena. Como le dije, puede jugar los juegos de ahorita principales. Si le gusta jugar online, Apex, Fortnite, entre otros, Call of Duty, amigo, puede entrar ahí y jugar perfectamente bien. Una consola que sigue siendo silenciosa. Es raro las ocasiones en que se acelera el abanico, pero ella es muy silenciosa de manera general. Simplemente puede usarla sin internet, como lo dije. Necesita internet inicialmente, pero para crear un perfil. Pero después que la ha creado, usted puede jugar sin internet sin ningún problema. Amigo, yo le recomiendo esta consola este año. Espero este video le ciclo. Gracias. Gracias.